Vamos a comenzar esta actuación cantando y bailando un villancico que se llama En Navidad Turrón No, no, no Ah, perdón, perdón, ya cambiamos a él Vamos a empezar con lo más difícil y vamos a cansar en inglés Pero bien dijo miedo Así que empezamos interpretando un villancico llamado Hello Rainer que empieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos nuestra actuación ahora interpretando una poesía cuando las maestras digan ¡Suscríbete al canal! 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 En la montaña, nieve, nieve. En Navidad, en Navidad, en Navidad, curro, lima, papá. En Navidad, en Navidad, en Navidad, curro, lima, papá. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. En Navidad, en Navidad, en Navidad, curro, lima, papá. En Navidad, en Navidad, en Navidad, uno me matará. Mi familia, yo pasaría, cantamos y llancitos con ritmo ya no ven. Mi familia, yo pasaría, cantamos y llancitos con ritmo ya no ven. En Navidad, en Navidad, en Navidad, tú en mi papá. En Navidad, en Navidad, en Navidad, tú en mi papá. Tú en mi papá, tú en mi papá, tú en mi papá.